¡Espiensen a disparar! ¡Está cañón! ¡Acérquense, acérquense! ¿Pueden dar un paso adelante? ¡Te amo! ¡Que ríes, te lo tragas! ¡Mira, mira! ¡Mi macho es lo máximo! ¡Mi macho es lo máximo! ¡Esto me fue! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Se me acabó el agua! ¡No se vale! ¡Se me acabó el agua! ¡No, no! Quedan 30 segundos y eso es un mamásate. ¡Se acabó! ¡No, por eso no perdimos! Aquí pasa algo. Se acabó. No se acabó el tiempo. No se llenó el tarro. Pero se acabó. Fueron Betsy Royce y Martín de Árbol. Pero Martín sobre todo perdió porque Betsy no más no le atinó a la boca. ¡Pero es que lo bañó! Abría grande la boca, pero no pasaba nada. ¡Ok! ¡Qué verdad! ¡Ay, me salvé! ¡Qué mal! ¡Sí! Al paredón, Betsy, por favor. ¿Dónde es el paredón? A ver, mira. ¿Qué le dispara? ¿Vosotros? Sí. ¿Qué le dispara? ¿A nosotras? ¿Ustedes? Los ganadores. Los ganadores de dispara. ¡Ay! Una cámara para Ale. ¿Lo apuntan ahí? Betsy, parate aquí, Betsy. Ven, ven. De esa misma que escupieron. ¡Ay! ¡No! ¡Ya, disparen! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, me muero! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, basta, basta! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vengase, vengase! ¡Selfie, selfie! ¡Venga, venga! ¡Tú por acá! ¡Todo feliz! ¡Venamos, Ale! ¡Te lo dije! ¡Para vos, con él! ¡Ay!